Y si te digo al compás de ese blues Que mis dedos quisieran tocar la distancia Y si te invito a descifrar El calor de tu copa que llevo en mis labios Es como un sueño respirar el aroma del deseo Al verte pasar Veo tus manos inquietas buscando Tentar a la noche Soy vino caliente Vino ardiente Somos las ganas de fumar La distancia que hoy se esfumará Vino caliente Vino ardiente Somos las ganas de fumar La distancia que hoy se esfumará La distancia que hoy se esfumará Vino caliente Para ti Vino ardiente Para ti Somos las ganas De probarnos